Hola amigos, pues feliz nuevamente aquí en distribuidora Landis, haciendo un video más para ustedes, una envoltura de regalo por supuesto con estos lindos y maravillosos papeles con texturas diferentes, diseños padrísimos. Aquí tenemos lo que es el papel de bolitas y rayas que tiene, dijimos, dos, es reversible, de los dos lados lo puedes utilizar para niño, para niña, está el de bordado de animales, está divino, no, aquí parece que los animalitos ciertamente están bordados y tenemos el de papel diamantado, este son un papelizo y por arriba tiene bolitas y todas están diamantadas, están divinos, la verdad. Y vamos a seguir con nuestra serie de envolturas en pastel, pero ahora no las vamos a hacer tal cual lo hemos manejado, ahora vamos a hacerlas un poquito diferente, así chuecas, que serían lindas y vamos a comenzar con el moño también en especial, ¿por qué? Porque no lo vamos a hacer arriba, lo vamos a hacer en la parte de la caja de en medio. Y pues vamos a poner lo que es nuestro, nuestra cinta mate, vamos a amarrarlo, vamos a ponerle, no justamente aquí a media, sino un poquito, hacia atrás. Y no la vamos a poner doble, nada más una sola. Y la vamos a combinar con listón liso. Igual. Bueno, ya hicimos lo que son unos moños de agujeta de ochos, ahora vamos con las mallas. Igual vamos a hacer el proceso de hacer ochos. Varios, varios ochos. Vamos a poner lo que son nuestros globos, vamos a utilizar dos globos pequeños, lo vamos a poner del lado donde está el amarre del globo. Y de este otro, viceversa. Bueno, te lo voy a hacer. Y también vamos a ponerle un pedazo de mate, para hacer el amarre. Y para ti que no vives aquí en Tijuana, bueno, pues está la página de Nani. Métete a nuestra página para que pidas sugerencias, te metes a lo que son los catálogos de papel y hay una gran variedad ahí, te especifica todo como se llaman, si es texturizado, si es diamantado, si es reversible, todo. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí les puedes pedir sugerencias. Oye, ¿qué me puede combinar con esto? Este, algunos materiales que tengas nuevos que te puedan hacer la combinación perfecta para esa envoltura que deseas. Y, ¿por qué no? Cuéntales tu historia, pídele sugerencias, habla con ellos. Ellos son tus amigos. O sea, tú vas a hablar con ellos y no vas a hablar con cualquier persona. Vas a hablar con un amigo que está detrás de, que te puede sugerir. Y, por supuesto, que tu negocio crezca. Tú le hablas, le pides todo lo que viene ahí en su catálogo. Y, aparte, pregúntale todas las promociones que hay. En Landis te puedes meter a su página. Y, olvídate, ahí quisieras estar todos los días y comprar todo. Y, bueno, yo quiero comprar todo. Yo me voy a llevar a Landis a Guadalajara. Yo me los llevo. Bueno, vámonos con Landis. Bueno, vamos a seguir con este moño que dijimos que era como de puros piquitos que se va a hacer como una motita. Vamos a agarrarlos todos juntos. Este es como un moño más romántico. Así más lindo. Miren, si ven. Nos da luego una, un este, terminado diferente lo que son los piquitos. Y vamos a combinarlo con este otro que trae muchos. Que ahorita vamos a hacer el corte también. Y se ve lindo. Y lo vamos a poner aquí. A medio de donde están nuestros globos. Y dijimos que el moño, pues por supuesto, va a ir abajo y no a mero arriba de la caja. Porque arriba de ese papel con diamantina le vamos a poner otro detalle que les va a agradar. Vean que padre se ve. Se ve lindo. Aquí vamos a hacer unos cortes también de este lado. Vamos a hacer unos cortes como de, de una, de una, este, parte solamente. Y la otra se la dejamos así. Un mojita. Y se ve lindo, vean. Es un moño que se ve lindo. Y que vamos a hacer de este lado. Bueno, pues vamos a usar nuevamente las calcomanías diamantadas. Aquí son unos pajaritos. Le vamos a usar con silicón. Y vamos a hacer como un caminito de pajaritos. Como si fuera un listón de pajaritos, una cenefa. Bueno, y así quedó esta maravillosa envoltura de baby shower o bautizo, lo que tú quieras manejarlo. Hasta para un cumpleaños de una niña pequeña. Algo tierno, maravilloso. Y pues aquí, desde la ANLIS, distribuidora de globos y una gran variedad de artículos que venden aquí. Tu amiga Verónica López, encantada. Manualidades de Vero, pues feliz de estar nuevamente en este video. Y espera el próximo que se viene un centro de mesa maravilloso de Miniums, por supuesto. Ahorita lo vamos a hacer.